Volvemos ahora al caso Jorge Bustamante y vamos a hablar con Gabriela Zárate. Gabriela es la persona, junto con su pareja, que encontró el cuerpo de Jorge Bustamante. Gabriela, vos nos escuchás. Cecilia Corán, Claudio Andiarena, te saludan. Ah, hola. Sí, sí los escucho. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por atendernos. Gabriela, ¿querés contarnos, bueno, qué estaban haciendo ayer a la tarde ahí por la zona y cómo encontraron este cuerpo? Contanos un poco cómo pasó. Bueno, sí, mira, ayer a la tarde, tipo, después de almorzar, decidimos con mi marido ir a tomar unos mates por ahí. Me propone llevar a las dos nenitas, una mía y una de él, de seis años la chiquita de él y once años la mía, a pescar. Así que preparamos todo y salimos con las chiquitas con rumbo a un arroyo. Por lo común, él es el arroyo que siempre va con su chiquita. Así que, bueno, salimos, previo a andar un poco, vimos que estaba por llover y le comento, le digo, seguimos, seguimos, o volvemos, ¿no? No, vinimos a pescar, así que vamos a pescar. Y, bueno, así fue que detuvimos el auto, bajamos por un caminito ahí, un chiquito de barro, y, bueno, le empezó a preparar la caña para las nenas. Y, como mi nena no tiene experiencia de pesca, estuvo muy atenta a ver cómo se hacía. Y, bueno, entre estas cuestiones que estábamos ya acomodándonos, surge que yo miro debajo del puente y, bueno, observo como algo que flotaba, que me parecía, como diría, literalmente como un muñeco de trapos. Y, bueno, es ahí que le digo a mi marido que se fije, y él mira y sube para el puente desde arriba, y ahí mira bien y sí, me dice que veía, veía así, como que era alguien, sí. Gabriela, imagino la situación con las dos chiquitas, bueno, espero que no lo hayan visto el cuerpo, las nenas. Lamentablemente, sí, la más chiquita, que era la que tenía la cañita de pescar, se da cuenta junto conmigo y me dice, mira, dice allá. Entonces le digo, parece un muñeco, sí, parece un muñeco, me dice ella. Sí, pero después, cuando decidimos, bueno, mi marido inmediatamente llamó a la policía, las chiquitas ahí se dan cuenta, y bueno, las subimos al auto y, bueno, sí, estaban mal, lloraban, sí. Gabriela, ¿ustedes son de la zona? Sí, medianamente él estaba, tiene, arrendando un campo ahí cerquita, este, con animalitos, sí. Correcto. ¿Vos se fueron rápido? ¿Esperaron que viniera la policía? ¿Cuál fue la situación? Porque, digo, salir a pasear un domingo y encontrarse con ese panorama tremendo, por un lado, la suerte de haberlo visto para informar y terminar con esta agonía tremenda de la familia, y por otro lado, una situación realmente impensada. Sí, realmente, realmente, sí, fue un momento difícil, porque lo que más nos interesaba es que las nenas no se angustiaran, tenían, bueno, un poquito de, se quedaban más tranquilitas dentro del auto, pero ya para eso, la policía actuó rápidamente, estuvieron pronto en el lugar, y, bueno, ahí ya, este, ellos bajaron a ver y, bueno, continuó toda la situación, ¿no? Gabriela, no, no, te quería consultar si ustedes cuando, bueno, se dan cuenta que se trata de un cuerpo, imaginaron que era esta persona a la que se estaba buscando. Bueno, sí, yo dije, me parece, podría llegar a ser, le digo, ¿vos qué opinás? Y, bueno, me dice, no sé, pero puede ser. Así que eso nos motivó rápidamente a llamar a la policía, porque, además, como toda la sociedad de Tandil, estábamos atentos a esta búsqueda. Así que, este, lo pensamos que podía ser, sí. Gabriela, ¿alcanzaste a estar con alguno de los familiares? O, bueno, por preservar a las nenas, te fuiste rápidamente a tu hogar. Sí, sí, bueno, mi marido se quedó para colaborar. Con la policía, en todo lo que lo precisaran. Y, bueno, a mí me recomendaron alejarlas a las nenas del lugar, así que nos abrieron el paso y nos fuimos. Estamos hablando con Gabriela Zárate, una de las personas que encontró el cuerpo de Jorge Bustamante ayer a la tarde, después de comer, cuando, junto a su marido y dos nenas, habían decidido ir a pescar a ese lugar, a ese canal que luego empalma con el arroyo Langellú. El cuerpo estaba en el agua, estaba sobre el costado, a la vera del canal, ¿cómo estaba? Sí, no, en el agua. Estaba flotando en el agua, debajo del puentecito que es el canal. ¿Estiman ustedes que lo pueden haber arrojado desde arriba, como en principio se especulaba, desde arriba del camino? Sí, sospecho que sí, porque él, mi marido, para saber cómo era la situación, sube y desde arriba ve mejor el cuerpo y ahí es donde él ve sangre en lo que sería el murallón, ¿no? ¿En la baranda del puente? Exacto, en la baranda del puente, sí. Bueno, eso es lo que nos hizo pensar que sí, que lo tiraron desde ahí. Gabriela, sigo pensando en tus hijas y, no sé, te habrán preguntado, porque esto ha tomado estado público y la verdad es que todos los chicos estaban como al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿Les explicaste, obviaste el tema? ¿Cómo te manejaste con las chiquitas? Sí, sí, sí. Bueno, como sí estaban muy, la más chiquitita, sí se había puesto a llorar fuerte y, bueno, decía que la dejáramos porque iba a ser bien y realmente la idea fue que se tranquilizaran, estuvimos en el auto y, bueno, puse la radio con música y estuvimos esperando hasta el momento que, bueno, se diera la policía al cuerpo y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero, bueno, ya después estuvimos más calmitas y volvimos a casa, así que... Gabriela, en lo que respecta al cuerpo, digamos, ustedes vieron si estaba vestido porque se decía que estaba semidesnudo, si tenía remera, si no, ¿qué pudieron ver de eso? Bueno, con honestidad, yo lo que vi posiblemente el pantalón que tenía puesto, pero no vi mucho más, pues yo ya subí con las nenas y no volví a ver. Sí, sí, sí. ¿El cuerpo estaba en descomposición? ¿Estaba con mucha... con agua? ¿Cómo podés describir? Bueno, yo lo que sé después es por mi marido que me dijo que sí que estaba hinchado, así, que le faltaba la remera. ¿Le faltaba qué? La remera. La remera. Pero, bueno, nada más que eso, ¿no? Sí, sí que tenía signos de golpe y ya se notaba del lado izquierdo de la nuca manchas de sangre. Correcto. Gabriela, ¿qué más te dijo tu marido, digamos, que fue el que más tiempo estuvo ahí en el lugar? Bueno, que tenía, sí, lastimados y difíciles, pero la verdad yo que mucho... No sé, no sé si puedo decir lo que más o menos se vio. No sé si el orificio, por qué se produjo, pero está lastimado cerca de la sien. Correcto. De la sien o debajo del ojo, algo así. ¿Tu marido estuvo en contacto con los padres, con la familia? ¿Sabes algo? Mirá, no, lo que sé es que los padres pudieron llegar al lugar más tarde, pero hasta ahí nomás te puedo decir lo que yo vi, porque yo me retiré a la hora y media de estar ahí. Correcto. Así que no, 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 no sé, mucho más. Gabriela, esperemos que las nenas, bueno, sigan bien, que la verdad es un shock traumático muy bravo, no sé. A lo mejor con asistencia psicológica, porque pasan los días y eso va a quedar grabado en la retina, sobre todo de la más chiquitita que dijiste que fue quien pudo ver el cuerpo. Claro, bueno, sí, sí, sí. A la noche la chiquitita, sí, estaba intranquila y hablaba con el papá porque quería saber, pero bueno, se la tranquilizó y más o menos pienso que lo va llevando, ¿no? Va a andar bien. La verdad que fue un momento, sabemos que cumplimos porque esa era la intención de mi pareja, de cumplir con lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es avisar. Exacto. Efectivamente, tuvieron, a ver, como decía Cecilia, la situación horrible de encontrarse con esa situación, pero quizá otra persona podría haber hecho que no vio nada y seguía para adelante. Ustedes lograron una bisagra importante en este caso. Sí, sí, lo que pasa es que es como todo, ¿no? Uno entiende del temor de la sociedad de hablar y a él mismo le pasó que escuchó comentarios de que, ¡ay! Vas a saber del pescador, ¿qué hacía ahí? Por ahí comentarios ingratos, ¿no? Que uno prefiere no escuchar. Pero bueno, hasta ahora por lo menos sabemos que la familia ya sabe dónde está. Gabriela, sí, ustedes han cumplido con lo que debe hacer un buen ciudadano, quedarse en el lugar, hacer la denuncia, esperar, seguramente tu marido tendrá que declarar y un montón de situaciones. Realmente, bueno, una gran valentía y hizo lo que debían hacer. Así que las personas que hablan y que critican, bueno, lamentablemente como en todos los casos, pero ustedes tengan la conciencia bien tranquila. Gabriela, felicitaciones por lo que hicieron. ¿Cómo? Felicitaciones por lo que hicieron. Ah, bueno, bueno, muy amable, muchas gracias. Y bueno, sabemos que es lo que hay que hacer. En realidad él estuvo a disposición hasta altas horas de la noche, así que considero que nuestra labor fue lo mejor posible. Totalmente. Bueno, desde ya, muy amable y muchas gracias. A vos, Gabriela, gracias. Gracias. Gabriela Zárate, una de las personas que encontró el cuerpo de Jorge Bustamante, habían decidido, el marido arrienda un pedacito de campo ahí por la zona, con las dos hijas, una hija de ella y una hija de él, ellos son marido y mujer, Gabriela y Walter, decidieron llevar a pescar a las nenas, se trata de un canal, un canal que viene desde la zona del parque industrial, bueno, estaban pescando y se encontraron con este panorama. Sí, una situación tremenda, impensada, uno va un domingo a pasarlo bien en familia y lo entendemos a Walter, bueno, estos comentarios que uno dice hay que hacer oídos sordos, pero duelen realmente, duelen cuando alguien dice cosas por decir, realmente hay que estar en la situación, hay que estar en los zapatos de esta pareja con dos menores, con dos menores que después, trastornos en el sueño, todo esto sin dudas no termina acá, van a tener que hacer alguna terapia o algo, y bueno, la valentía de hacer lo que se debe hacer, como bien dijo Claudio, otro podría haberse escapado y decir, no vi nada, sin embargo ellos decidieron llamar, y bueno, ahora declarando y todo lo que se viene, pero eso habla de lo que es un buen ciudadano, lo que son los buenos ciudadanos, las buenas personas.